Binance dejó de funcionar hoy, no pudiste hacer spot trading y tampoco pudiste retirar tus fondos y todo el mundo está preguntándose, ¿eso es el principio de un catástrofe enorme o simplemente es algo que puede pasar, que no debe pasar, pero estamos hablando de alta tecnología, sobre eso voy a hablar. También ayer te di una señal, una entrada para un short, pero luego salió para arriba y pues obviamente mi short salió en stop loss y te voy a decir qué creo, por qué ha sucedido eso y bueno, tú ves que yo estoy aquí totalmente transparente, aunque a veces se perde dinero, eso es el trading, ya que yo no sé prever el futuro, yo no puedo ver el futuro, entonces es totalmente ilógico de pensar que siempre cada trade tienes que ganar, no puedes y quien lo cree, pues creo que el trading no es para ti, pero no te voy a quitar más tiempo, te voy a decir exactamente cuál es mi plan ahora, cuál es mi próximo trade en Bitcoin y cómo puedes tener acceso a bonos hasta 30 mil dólares, pero no te voy a decir ya mucho más. Aquí mira, ¿qué pienso yo? ¿Por qué realmente ayer Bitcoin tuvo esta subida? Porque acuérdate, yo te estaba diciendo aquí cuando estuvimos aquí más o menos que voy a abrir aquí un short, aquí tomar ganancias en 25116 y aquí poner el stop loss y un poco después pum se disparó y obviamente me sacó el stop loss. ¿Qué ha pasado? Yo creo que muchas personas se han enterado de que la tesorera de Estados Unidos, Yellen, dijo, Jeanette Yellen, dijo que mira, no estamos considerando de expandir el seguro por los depósitos en los bancos de Estados Unidos que está limitado a 250 mil. Quiero decir, si por ejemplo tú tienes dos millones de dólares en una cuenta bancaria y créeme que en Estados Unidos hay mucha gente que lo tienen, solamente te aseguran 250 mil, es decir, tú pierdes un millón 750 mil y yo supongo que viendo esta noticia muchas personas dijeron, uy, voy a sacar un poco de dinero y tal vez voy a invertir un poco en acciones, un poco en oro, tal vez un poco en Bitcoin también. Y yo creo que eso ha causado la subida, pero yo sigo, sigo con mi predisposición bajista y aquí tú ves en nuestra página CryptoAvances.com, la SEC emite una alerta a los inversores criptos. Sí, yo lo vi ayer también en original, aquí está la alerta oficial, si das clic, llegas aquí y la puedes ver, marzo 23 y se nota que están tratando, están tratando de afectar al mundo cripto y aquí Binance suspende el comercio de contados. Yo no sé si eso también fue un resultado de toda esta acción coordinada de parte de muchos gobiernos de muchos países contra el cripto, aquí dice Binance y también Cici dijo, no, el exchange más grandes y los precios no se van a mover mucho, entonces cálmense y bueno, lo mismo de siempre, dice de 30 a 120 minutos, todo está bien, pero no me gusta, no me gusta, tú sabes, hace mucho tiempo yo te estoy diciendo, ten cuidado con Binance, no porque Binance está malo, no porque Cici está malo, aunque sí lo es, creo, lo sé, pero si tú estás peleando contra el gobierno de Estados Unidos y tú le quitaste un dinero a Estados Unidos, cuidado, cuidado, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, yo sigo con mi predisposición bajista y aquí tú estás viendo que ya hemos tenido aquí una, dos, tres veces el intento de superar 28.500, no lo hemos logrado, no hemos logrado eso y tú ves, en esta fase aquí, vamos a mirar un poco, ese es el chart de cuatro horas, ¿sí? Es el chart de cuatro horas, aquí estás viendo una, una vela de ventas enorme, una vela de, muchas velas enormes aquí, una vela de compra, sí, perfecto, pero sobre mucho tiempo, ¿qué ves aquí? El volumen de ventas es muy grande, entonces a mí se me hace que están aquí un poco emocionando el mercado y pum, vendiendo una gran cantidad, ¿sí? Y otra vez y pum, vendiendo una cantidad. Yo, aunque mi opinión no es muy popular, aunque no me da muchos likes, aquí mucha gente me dice, Ah, Ronnie, ya me tienes cansado, siempre con tu negatividad y siempre con tus shorts, pero yo te digo lo que yo veo y no que me va a traer más amigos, más likes, más simpatía Y todo lo que veo en el mercado, pues para mí es bajista y si tú ves los volúmenes que hemos tenido aquí, estas subidas, realmente, esta subida desde, desde enero, ¿sí? Todo eso han sido monedas estables, han sido monedas estables, no han sido monedas o inversionistas que vienen nuevo en el mercado donde puedes decir, Ah, empieza un bull market, no, esas son monedas estables y muchas monedas estables no sabemos si realmente son dinero real o si están hechos de aire, ¿sí? Entonces, ojo con eso, yo sigo, como dicho, completo disposición bajista y yo voy a mirar ahora aquí si vamos a tener más intentos de subir aquí y vamos a tener otra vez un rechazo, ¿sí? Y vamos otra vez para aquí abajo, llegamos tal vez, mira, tal vez otro trade sería bueno de poner el stop loss en 28.500 Y la entrada, la entrada, oh, ahora no, no me funciona aquí, no sé por qué, bueno, más o menos la entrada, le pondría, no, no me funciona, aquí mira, si yo la quiero bajar aquí, no, 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 perdón, 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 eso está en vivo, bueno, más o menos, no, no te puedo decir bien aquí, pero yo esperaría otra vez, es que fue rechazado aquí y más o menos en esta zona en 28.000, en 28.000, sí, 28.000 abriría un short, pongo el stop loss en 28.600, ¿sí? Y el take profit aquí en 25.000 y si tú quieres hacer trading, si tú quieres tener acceso a nuestros programas de mil al millón y 30.000 euros, dólares en bonos, aquí ves el enlace y aquí también abajo ves en el comentario fijado el enlace de los servicios de mil al millón y Easy Scalping Club para que tú puedes también tener estas enormes, 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 enormes ganancias todos los días y yo te lo estoy enseñando todos los días, aquí está Susana, está Franes, sí, 39%, está Mario, está Weasel, está Eric, sí, todos esos son personas que están parte de nuestro Easy Scalping Club, no son personas que trabajan para nosotros, traders, no, son gente aquí, bueno, eso soy yo, FTM, aquí ves, 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 entonces, esto podrían ser tus ganancias, simplemente tienes que ir aquí, abrir una cuenta en Bybit y entonces tener acceso a increíble de bonos de 30.000 dólares, copy trading, señales swing, entertaining alerts para el scalping y tienes aquí desde 100 hasta 30.000 dólares de bono y eso fue todo, dime tu opinión, dime tú, Ronnie, eres muy negativo que ya no quiero escuchar lo que tú dices siempre con tus shorts y con que vamos a bajar o tú quieres mejor que yo digo, ay, sí, todos dicen que vamos para arriba, entonces yo también digo que vamos para arriba porque es muy popular y me van a dar más likes. Tú ponme un comentario, suscríbete, obviamente al canal para no perderte en ninguno de mis videos porque en el próximo futuro vamos a tener mucha, 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 mucha posibilidad de hacer trading y también entran los programas Mil al Millón, Easy Scalping Club donde todos los días recibes tú alertas, 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 24 horas al día, te despiertas a las 3 de la mañana y no puedes dormir más, te pones, esperas unas alertas, pum, 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 te ganas un poco de dinero y ya, te vuelves a dormir. Muchas gracias, nos vemos mañana, cuida siempre, ven tus cuerpos, hasta luego, chao, chao.